Bienvenidos a un nuevo tutorial con Nidesita Ayala. Para el proyecto del día de hoy vamos a emplear un tubo de cinta, un CD y cartón. Tomamos la medida de la parte interna del tubo de cinta, marcamos esta medida en fomi color azul rey. Colocamos el fomi dentro del tubo, acomodamos, pegamos la parte inferior. Ahora doblamos el fomi de la parte superior hacia afuera y lo pegamos al tubo. Vamos a estirar muy bien para no dejar arrugas. En este paso pueden pegar ustedes simplemente fomi a la base, pero yo voy a marcar la base y corto en cartón. Y a este cartón le voy a forrar una de las caras y luego pego esta base al tubo. Y voy a reforzar con cinta de enmascarar. Ahora tomo la medida de la parte externa, el alto y el contorno. Esta medida también la voy a marcar en fomi azul. Difumino uno de los bordes y pego el fomi al tubo. Ahora pego fomi a la base, corto el exceso y decoro los bordes. Para realizar la tapa voy a marcar la parte superior en cartón. Forro una de las caras con fomi azul y corto el exceso de fomi. Este fomi lo voy a cortar al ras con el cartón. Voy a hacerle base al dulcero. Para esto voy a tomar un CD y forro una de las caras. Corto el exceso y decoro los bordes. Ahora forro la otra cara y repito el proceso. Voy a tomar la medida del contorno de la tapa. Esta medida la marco en fomi azul y le doy un ancho aproximado de 2 centímetros. Realizo decoración de bordes en un solo borde y difumino con pintura café. Esta tira la pego en el contorno del cartón que voy a utilizar para la tapa. Porro de la parte superiora. Esto ella me difastró. Gracias. Para el foamy de la parte superior de la tapa voy a cortar un cuadrado que tenga una medida de 10 centímetros por 10 centímetros. Realizo decoración de bordes y voy a difuminar con pintura café. En foamy dorado voy a cortar dos tiras con una medida aproximada de medio centímetro cada una y que tenga la otra medida del contorno. Esta tira la voy a pegar en la parte superior de la tapa y la otra en la parte inferior del dulcero. Gracias. Pegamos el foamy a la tapa. En foamy blanco vamos a cortar un rectángulo que tenga una medida de 8 por 5 centímetros. Difuminamos con pintura café. Enrollamos y pegamos. Dejamos la última parte suelta, tal como vemos en el video. En una tira delgada de foamy rojo vamos a realizar un moñito. Cortamos un rectángulo en foamy dorado con una medida aproximada de 9 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Realizamos cortes en un solo borde. Y ahora vamos a cortar un rectángulo en foamy dorado. Cortamos una tira de foamy dorado con una medida de 3 milímetros de ancho por 12 centímetros de largo. Pegamos la tira en uno de los extremos de la otra tira que hemos cortado. Y enrollamos y pegamos, tal como vemos en el video. Ahora pegamos la tira en el centro de la parte superior de la tapa. Y aseguramos en una de las puntas. Para tapar el pegue de la tira vamos a colocar una estrella. También podemos pegar un círculo. Ahora vamos a pegar el dulcero sobre la base. Pegamos el moño al foamy blanco. Y lo pegamos a la base. De esta manera tenemos listo, terminado y decorado un bello dulcero para graduación utilizando materiales reciclables. Nos vemos en un próximo tutorial. Muchísimas bendiciones, picos y abrazos. Chao, chao.